Música Hey que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo video mas aquí en Plata Road Y en esta ocasión hablaremos de las imágenes oficiales de las próximas figuras para la linea Hamon Collection Aquí es el resumen de la semana y es que me esperé para que sacaran alguna otra figura No ha sido el caso, esperemos que después de publicar este video no estén subiendo alguna nueva figura para dicha linea Ya que esa es costumbre de mi mala fortuna Sin embargo platicaremos de las figuras que ya tenemos como imágenes oficiales Y empezamos por lo que es el Pachycephalosaurus Este dinosaurio que luce hermoso, realmente el esquema de color le queda chulísimo Y bueno también es tal cual como lo vimos en la película de Jurassic Park El Mundo Perdido o The Lost World Y algo que hay que destacar en el empaque es que vemos Jurassic Park y tenemos en el logo que dice 30 aniversario de dicha cinta A lo que a mi parecer esta figura la tendríamos ya lista en venta para el próximo año Al mismo tiempo de lanzada las imágenes oficiales de este dinosaurio También lanzaron a lo que es el personaje de Ray Arnold Este personaje que lo tuvimos en la primera película de Jurassic Park Y bueno cuenta con diversos accesorios como los honros auriculares, cambio de brazos y también una chaqueta Un personaje más del elenco principal de la primera película Posteriormente después de las imágenes oficiales de este personaje también lanzaron Pocos días después lo que fue el personaje de Robert Muldoon En este caso también inspirado en la primera película de Jurassic Park siendo otro personaje de ese elenco También para la línea Hammond Collection Y por el momento esta es la única imagen de dicho personaje Posteriormente yo creo que ya tendríamos después las imágenes de cómo luciría su empaque Y si también si está inspirado lo que es el 30 aniversario de la película De la misma manera con solo una imagen oficial tenemos a lo que es el Velociraptor macho de Jurassic Park 3 Y de este no puedo decir mucho porque la verdad está tal cual lo vimos en dicha cinta Está espectacular y me encanta ese pequeño diseño Aunque aquí casi no se ve de las protoplumas arriba de su cabeza El color queda chulísimo eso sí Pero vendría siendo también el mismo molde porque se trata de un Velociraptor De lo que tuvimos de la primera película de Velociraptor de la Hammond Collection Y justo después cuando se pensaba que ya no podrían lanzar algo más de dichas imágenes oficiales Pues que no resulta en el primer dúo pack para las figuras de la Hammond Collection En este caso a mí lo personal me sorprendió y está inspirado en la película de Jurassic Park 3 Es el Dr. Alan Grant y la Velociraptor hembra de dicha cinta De la misma manera este Velociraptor está chulísimo con ese esquema de color blanco Y bueno el Dr. Alan Grant tiene manos intercambiables Los huevos característicos que vimos del por qué los Velociraptor seguían a nuestros protagonistas En la tercera película Y también lo que son su mochila y esta donde digamos como una mariconera Donde tenía los huevos el Dr. Alan Grant Y tenemos pues lo que son las imágenes de más o menos algunas poses De lo que vendrían siendo las articulaciones de dichas figuras Como está aquí Alan Grant hincado Bueno con una rodilla abajo hincado casi casi Y la pose del Velociraptor así como casi viéndolo Al final resulta una buena galería de dicho set Y hay que aclarar que por el momento vendría siendo el primer dúo pack Donde tenemos humano dinosaurio Y aquí es donde yo les digo que me esperé precisamente Para ver si sacaban alguna otra figura de dicha línea Una figura algo mucho más grande Y es que en la lista marca que todavía faltó una figura por mostrar Del tamaño aproximado de lo que es el Tyrannosaurus Rex Y es que en mostrar figuras ya confirmadas es Jostenbergia Que es de Jurassic Park The Lost World Y también el Ankylosaurus que está inspirado en Jurassic Park 3 Estos dos últimos ya están confirmados en lista Solamente falta ver las imágenes oficiales de los mismos Pero también marca una figura grande De lo que vendría siendo como les estaba repitiendo Del tamaño del Tyrannosaurus Rex Los nombres más sonados vendría siendo el Spinosaurus Que ya es pedido por muchos Y bueno en este caso vendría siendo como el más certero Porque acaban de mostrarnos ya dos figuras Que son de la tercera película de la primera trilogía Como es el Velociraptor Macho La Velociraptor Hembra Y el Dr. Alan Grant en Duo Pack En lo personal a mi me encantaría ver un Spinosaurus de dicha línea Así más articulado, mucho más bonito Y con mejores aplicaciones de pintura Amigos así es como ya estamos concluyendo con este video Les recuerdo que si no están suscritos al canal Los invito a hacerlo para no perderse más videos de aquí Muchas gracias por haber visto hasta el final Eso ha sido todo Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!